El Doblaje El Doblaje El Doblaje Pues quisiera decirles que el doblaje es la especialidad más difícil de la actuación en teatro en cine, en televisión el actor cuenta con su rostro con todo su cuerpo para apoyarse y expresar más la emoción indicada En el Doblaje no En la película la serie que está doblando el actor de doblaje se filmó o se grabó en varios minutos se ensayó un buen tiempo En el Doblaje no ve uno el libreto ensaya una sola ocasión, dos si es muy difícil tres actuaciones tres ensayos y a tomar la película Nosotros cuando llega el primer paso es llega al departamento donde se administra de ahí se pasa a traducción de traducción lo adaptan al español para que vaya de acuerdo al movimiento de los labios y que se vea en realidad que el personaje aunque sea de X país parezca que está hablando en español no Somos de los primeros en México que somos los mejores en habla hispana en el doblaje aunque ya en otros países se está haciendo el doblaje como en Miami aquí tratamos de que todo sea claro y que en cualquier país de habla hispana se entienda lo que nosotros estamos hablando lo que pasa es que los actores de doblaje no son reconocidos o sea no los conocen poco es al actor que conocen en el doblaje los conocen o los identifican por la voz que dicen ay es el fulanito de tal hizo la voz de no sé de Coya en ese entonces Los actores de la antigüedad eran estupendos actores ahora ya no se da tanto es más más técnico que la la emoción aunque sí hay gente que definitivamente son extraordinarios y respetan mucho la a la persona que están a la actor al que están interpretando me enorgullece mucho me enorgullece